Muy buenas a todos chavales, tenía muchas, muchas ganas gente de hacer este vídeo, por fin Treyarch se ha atrevido, por fin, joder, no sé por qué les ha costado tanto, pero por fin, gente, Treyarch acaba de confirmarnos que la mujer que sale en el tráiler de The Machine, esa mujer que Gregory Weber le llama Sam, corresponde oficialmente, ahora sí gente, a Samantha Maxis, por fin, no sé por qué han tardado tanto en confirmarnos esta tontería, pero es que de verdad tenía muchas ganas de saberlo porque ya sabéis que las filtraciones apuntan a que esta nueva historia de Black Ops Cold War va a ser la continuación en esta nueva realidad, que se abrió en el final de Tag der Toten, entonces evidentemente todo esto tenía mucho sentido, pero insisto, todo esto eran filtraciones y conocemos a Treyarch bastante bien y era raro que en el tráiler no se mencionase el nombre de Samantha Maxis, sino que solo se mencionase el nombre de Sam y ya, entonces tenía como el pequeño miedo de que realmente Treyarch nos estuviese troleando de alguna manera, pero no, por fin ahora es algo oficial, esta es Samantha Maxis y esto se sabe básicamente porque Treyarch ha puesto un post en Twitter, básicamente invitando a la gente a disfrazarse por Halloween, o sea, algo muy absurdo, pero es así, a hacerse un cosplay de Gregory Weber y de Samantha Maxis, ¿vale? en el post, pues bueno, nos explican un poco que ropa llevan, como se visten y demás, pero bueno, lo más importante de todo evidentemente es, como digo, es que el nombre oficial de esa mujer es Samantha Maxis, junto a toda la ropita y todas estas historias que no tienen ningún tipo de sentido, insisto, no sé qué cojones hace Treyarch poniendo estas cosas por Twitter, nos añaden una pequeña descripción de Samantha y os la leo ahora mismo. Dice lo siguiente, ahora con poco más de 30 años, la inteligencia de Samantha, intrepidez y fluidez con los idiomas, la conducen a ser un agente en operaciones encubiertas de la agencia de inteligencia BND, de Alemania Occidental. Sin embargo, los eventos de Black Ops Cold War provocan que se vuelva pícara, mientras que intenta detener los brotes de zombies desatados por los eventos del Project End Station, que es básicamente el proyecto de la estación final. Así que bueno, efectivamente, tal y como decían las filtraciones, todo esto nos apunta a que esta historia de Black Ops Cold War va a tener lugar en esta realidad, que se abre justo en el final de Tag der Totten. Así que evidentemente, si tenemos a Samantha por aquí, muy probablemente también vamos a tener a Eddie. Dice, según esta descripción, que Samantha tiene 30 y poco y es bastante posible que veamos a Richtofen versión primi, dado que digo yo que es la versión que más se asemeja con esa edad, porque el Richtofen Ultimi tiene muchos más, la verdad. Entonces, pues lo dicho, vamos a volver a ver seguramente a Richtofen primi, pero esta vez no es el Richtofen primi que todos conocemos, sino que es Eddie. Entonces, quedará saber exactamente cómo ha evolucionado este niño, si realmente es una persona buena o es mala, lo vamos a tener como aliado o como enemigo, no tengo ni idea. Yo, sinceramente, si tuviese que apostar, diría que Eddie va a ser el malvado, el malo de toda esta historia, muy probablemente, y no que volvamos a tener esa confrontación entre Samantha y Eddie que tuvimos en Black Ops 1. Así que bueno, esto sería todo, chavales, espero que os haya gustado, ya sabéis que un buen like se agradece a cantidad y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Chao, gente. Chao, gente.